Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes regresamos a la segunda de tres partes que tendremos en la entrevista con Víctor J. Jiménez aquí en el canal OZ Producciones con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo no olvide suscribirse y muchas gracias a todos los que lo han hecho no olvide ponerle la alerta de la campanita para que siempre reciba las notificaciones de nuestro canal Víctor J. de esas experiencias que le dio la vida periodística especialmente por allá en los años 80 donde tuvimos un país convulsionado ¿cuál podemos recordar? bueno hay que hay que señalar que por ejemplo experiencias experiencias que se haya vivido y que las viva uno intensamente por ejemplo la visita del Papa de la visita de Samper al Vaticano ya en los finales de la parte final del gobierno Samper entonces a mi me nombraron como el periodista delegado para hacer ese cubrimiento estuvimos en la Santa Sede, estuvimos en España, estuvimos en fin, estuvimos haciendo un buen recorrido y allá tuve la oportunidad de estar con los mejores reporteros de Colombia en ese momento y del mundo porque se encuentra uno con gente muy reconocida a nivel mundial con todos los reporteros del mundo ese es un tema que a mi me apasiona y que me gusta mucho otro de los asuntos que me gustó cubrir fue en el año 95 cuando los norteamericanos de Estados Unidos optó por llegar a poner orden en Haití en el año 95 me tocó viajar el día de mi cumpleaños, el 16 de septiembre viajé a Haití, fue una brega para entrar, nos tocó entrar con papeles falsos bueno esa fue una de las grandes peripecias pero igual hicimos ese cubrimiento y lo otro pues obviamente lo que más nos marcó a nosotros por esa época fue el año 85 cuando se presentó, cuando se presentaron en dos, en una sola semana se presentaron dos hechos que han marcado la historia de Colombia primero la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 con esa cantidad de muertos en su mayoría magistrados, personas que en esa época se encontraban haciendo gestiones en el Palacio de Justicia y segundo pues la toma de, la toma digo yo, la tragedia de Armero la toma del Palacio de Justicia fue los días 6 y 7 y Armero fue a la semana siguiente, 13 y 14 yo recuerdo que, bueno, esos son temas que lo marcan a uno lo marcan a uno de una manera que, por ejemplo, cuando ya pasó toda esa experiencia que habíamos, habían transcurrido por lo menos 15 días llegó el momento en que nosotros nos reíamos de cosas que ni siquiera tenían gracia, que ni siquiera eran chistes pero era simplemente una risa nerviosa después de tanto sufrimiento, después de ver uno sufrir la gente primero los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia averiguando por sus deudos y segundo, bueno, también la gente, la gente que tenía doliencias entre tal cantidad de muertos en Armero son hechos que nos marcaron la historia y que, por supuesto, a uno como hombre de radio y como periodista lo marca Claro que sí, Víctor J. De esos premios que haya obtenido en esta linda carrera periodística ¿Cuántos podemos contar y cuáles son los más recordados, los que usted tiene más en su corazón? Otoniel, se tiene, digamos, mucha satisfacción, mucha pero mucha satisfacción cuando uno está en un medio de comunicación como la era de RCN en esa época y con ese equipo es que teníamos un gran maestro como Juan Gosaín, un gran equipo seguido por ejemplo por Francisco Tolande entonces éramos un equipo grande ganamos muchos premios ganamos muchos premios yo tengo aquí en mi casa por lo menos unos 14 premios por ahí 7 y 7, digamos así, del CPB, del Círculo de Periodistas de Bogotá y del Simón Bolívar que yo recuerde, ganamos un premio Ondas por la transmisión de Armero y Palacio de Justicia ganamos un premio que fue muy importante que fue el cubrimiento de la campaña política en el año 68 fue un trabajo, digamos que, muy desgastador pero además, sobre la práctica, muy placentero para uno como periodista porque, sin duda alguna, se encuentra con que ha sacado un buen producto a sus oyentes e hicimos, por esa época, hicimos una alianza con la revista Semana y con el diario El Tiempo y nos pusimos de acuerdo y lo que sacamos al aire en el recero era lo mismo que publicaba Semana claro, cada quien a su manera lo mismo que publicaba el diario El Tiempo de manera que fue un gran trabajo sobre el año 68, repito ese cubrimiento fue maravilloso y otro, inauguramos en el CPB perdón, en el Simón Bolívar inauguramos con Juan González un nuevo reconocimiento que por esa época salió que fue el de la nueva la buena nueva del año así se hizo ese reconocimiento la buena nueva del año y entonces hicimos una muy buena entrevista Juan González y yo se la hicimos a Francisco Santos que por esa época había sido secuestrado y bueno, Pacho Santos nosotros logramos establecer primero, logramos establecer la noticia confirmar la noticia la liberación de Francisco Santos y después obviamente la entrevista con él fue maravillosa porque además de ser buenos entrevistadores encabezados por Juan pues el personaje también dio para contar cosas muy humanas y para contar cosas de la política de lo que por esa época se manejaba una gran experiencia entonces esa la entrevista con Francisco Santos Víctor J anécdotas que le haya dejado esta profesión en qué momento de la vida y cómo fueron qué pasó hay Otoniel hay tantas cosas por contar pero sabe que me llama mucho la atención el buen sentido del humor de Tulande que somos amigos extrañales todavía imagínense compañeros durante tanto tiempo en RCN como periodistas y también como señores como amigos como compañeros siempre hemos sido buenos amigos excelentes amigos pero me gusta mucho el buen sentido del humor de Tulande imagínense que cuando terminó toda cuando terminó toda la tragedia todo el cubrimiento en Armero ya Juan nos dijo bueno regresense a Bogotá ya llevamos más de una semana cubriéndolo de Armero entonces pues la idea era arrancar en el móvil 1 en el transmóvil 1 a la ciudad de Bogotá pero yo le dije a Tulande oye hermano mire vayámonos vayámonos al aeropuerto de Mariquita y nos embarcamos en un avión hermano y salimos tipo 6 de la tarde y a las 7 ya estamos en Bogotá para aguantarse uno un viaje de 4 horas por lo menos que se echa el peligro de aquí a Bogotá por una hora o una hora en avión hermano eso es una facilidad muy muy grande y además con los mamados los cansados que estamos así que en ese en ese léxico entonces me dijo listo hermano listo hagámosle y nos fuimos evidentemente nos embarcamos en un avión y resulta que ese avión ese vio despegó desde Mariquita llevaba sobrepeso y además llevaba había cualquier cantidad de aviones en ese momento en el área total que le permitieron sobrepasar el cero del tablazo por ahí como a las 3 horas y nosotros de vueltas y sobrevuelen y sobrevuelen toda esa zona toda esa región y además en lo oscuro bueno siempre siempre sobre uno como algo de temor uno como algo de como dice la gente de culillo y entonces me dijo se da cuenta me dice me dice tulando se da cuenta negrito que usted es muy porfiado hermano yo dije que nos fuéramos en el carro con peligro y el hermano es que el avión es el avión y me dijo vea donde no hubiéramos ido con peligro estaríamos en billeta estaríamos en guaduas tomando cervecita hermano un par de polas y ahora nos estamos muriendo del susto en este avión excelente excelente anécdota además todavía creo que deben de tener susto imagínese tremendo en un avión bueno Víctor J muchas gracias por estar aquí en esta segunda parte del especial a usted con cariño en el canal Z Producciones amables cidernautas ya regresamos no olvides suscribirse y poner la alerta de la campanita con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo ya regresamos nos vemos a 後